Sí, señor Es la imparable arrolladora Chiquita de Aymarae ¡Eso! Leco Estudios, la marca del color Sin tus caricias no puedo seguir viviendo Tu cariñito quiero tener a mi lado No le entregaría a nadie más y a mis besos Solo a ti solito te brindo, amado mío Mi delirio es amable hasta la muerte Esta mala gente nunca puede separarnos Por más que publiquen votos del mundo entero No me cuento a Cholito, juramos amarnos siempre Sin tus caricias no puedo seguir viviendo Tu cariñito quiero tener a mi lado No le entregaría a nadie más y a mis besos Solo a ti solito te brindo, amado mío Mi delirio es amarte hasta la muerte Esta mala gente nunca podrá separarnos Amarnos por más que publiquen votos del mundo entero La falta Cholito, juramos amarnos siempre Nunca te olvides del juramento que hicimos Cholito Amarnos toda la vida Ese es el amor sincero, Chilita Esas malas lenguas que hablan de mis amores Están de aquí temprano, tendrán que no estigarse Esas malas lenguas que hablan de mis amores Están de aquí temprano, tendrán que no estigarse Nos vamos a la ciudad de los vientos, Juliaca Así, así, Robert Rapaz Angelca Sí, sí Azucenita, qué bonita flor eres tú Como quisiera llevar tus fragancias de mi corazón Lóxita mía, eres tú la vaina de mi corazón Con tus perfumes has embriagado todo mi amor Lóxita mía, eres tú la vaina de mi corazón Con tus perfumes has embriagado todo mi amor Azucenita, qué bonita flor eres tú Azucenita, qué bonita flor eres tú Como quisiera llevar tus fragancias de mi corazón Azucenita, qué bonita flor eres tú Como quisiera llevar tus fragancias de mi corazón Lóxita mía, eres tú la vaina de mi corazón Con tus perfumes has embriagado todo mi amor Lóxita mía, eres tú la vaina de mi corazón Con tus perfumes has embriagado todo mi amor Esta canción con mucho cariño Para todos los corazones enamorados Los sufridos, también los maltratados, chiquita Con esa no, con la otra no, solo te pido vida mía Que tú comillas en nuestro amor Como tus palomas que te aman Con esta no, con la otra no, solo te pido vida mía Que tú comillas en nuestro amor Como tus palomas que te aman Mata tus penas, mata tus penas, mata tus penas, mata tus penas Con la jarana de Chirita de Aymaraes Y los relámpagos de Aymaraes Chirita, Chirita de Aymaraes ¡Qué buena movilita! ¡Ja! ¡Es solo para ti! ¡Chirita, Chirita! ¡Chirita de Aymaraes! Gracias por ver el video.